¿A dónde vas? No lo sé, no quiero saber Me voy muy lejos, volveré Te contaré, luego te llevaré A veces Quisiera Estar ¿Dónde estás tú? No importarán de tan solo Teletransportándome Ahí estaré En un segundo Te cuidaré Mientras duermes Acariciaré Tu cabeza Que da mente No vaya a ser Que te despierté Y te espantes Y me preguntes ¿Cómo diablos llegué aquí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No quiero saber Lo quiero saber Me voy muy lejos Y me voy muy lejos Volveré Te contaré Dale, luego te llevaré.